Bienvenida a la zarzuela. Yo creo que ella le ha hecho un traje muy a su medida, a ver hasta dónde llega. Es una pieza que tiene mucha dificultad técnica, vocal, y además de eso hay que hacer la interpretación escénica. Hoy tiene que transportarnos, es una zarzuela, tiene que hacernos volar y soñar. Hoy va a ser el día donde tengo que darlo todo como actor. Es un papel muy intenso y muy apasionado. Busca cómo incorporar todos los elementos que tiene en la actuación, juega con ellos. Espero que sea capaz de controlar los movimientos sobre el escenario y perder ese miedo para que veamos seguridad en su número. Creo que la zarzuela va a ser una guinda perfecta para este súper tenor. Hay que despistarse, hay que darlo todo.